Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, nos vamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de su pelo Y ahí, distintos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes de su pelo Y ahí, juntos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, nos olvidamos Y el final Si nos dejan Si nos dejan